Hola, yo soy Marce. ¿Cómo estás? Si tú te encuentras listo para entrar a la prepa, quédate a ver este video porque te voy a dar 5 puntos acerca del Exami 1. ¡Comencemos! Punto número 1. El Exami 1 es un examen dirigido para los estudiantes de secundaria que quieren ingresar a la preparatoria y se divide en dos. La parte de admisión que evalúa pensamiento matemático, pensamiento analítico, comprensión lectora y estructura de la lengua. Y el área de diagnóstico que evalúa fenómenos biológicos y de la salud, fenómenos físico-químicos, comprensión del entorno de México e inglés. Esta última parte no la tienen que presentar todos. Las escuelas deciden si van a aplicar esta parte o no. Así que yo te recomiendo que te acerques a la institución en donde quieres presentar tu examen para preguntar si te van a poner esta parte o no. Punto número 2. El Exami 1 admisión tiene 90 preguntas, de las cuales 80 sí cuentan y 10 son de control. Estas 10 se incluyen para ver si se van a incluir en versiones futuras, pero por el momento nada más están ahí. Tienes un tiempo de 2 horas y 30 minutos para contestar todo tu examen. Y la evaluación es por puntaje. Puedes obtener como un mínimo 700 puntos y como un máximo 1,300. Por otra parte, el área de diagnóstico también tiene 90 reactivos, 80 que sí cuentan y 10 que son solamente de control. Así que no te preocupes. Y para este tienes 2 horas para contestarlo. A diferencia de la parte de admisión, la parte de diagnóstico no tiene una evaluación numérica. Esto quiere decir que solamente puedes obtener satisfactorio, insatisfactorio o sin dictamen. Punto número 3. Formas de aplicación. Si vas a hacer tu examen en papel, necesitarás llevar lápiz 2 o 2 y medio, goma para borrar, sacapuntas, una identificación escolar vigente con fotografía y el pase de ingreso para tu examen. En caso de que lo vayas a hacer en computadora, solamente deberás llevar tu identificación escolar vigente con fotografía y tu pase de ingreso. Además, yo te recomiendo que te lleves un lápiz en el caso de que tengas que hacer operaciones. En ninguno de los dos casos puedes meter calculadoras o celulares. Así que aguas. Punto número 4. Nos da mucho gusto decirles que el Ceneval tiene protocolos para personas en situación de discapacidad para que puedan presentar su examen en condiciones de equidad, ya sea por discapacidad visual, motriz, auditiva y de lenguaje. Punto número 5. Existe un examen prediagnóstico llamado Pre-Exam-I 1, el cual te va a ayudar a conocer si pasarás el examen de verdad o no. Este examen es de uso institucional, así que solamente aquellas escuelas o instituciones que hayan contratado el servicio con la autoridad de Ceneval lo van a poder aplicar. No se aplica a estudiantes individuales. Y al ser un examen oficial, existe una guía que puedes descargar. Aquí te voy a dejar el link para que te puedas preparar si es que vas a presentar también este Pre-Exam-I 1. Con estos consejos vas a ver que te va a ir súper bien en tu examen. Ya estás a un paso de alcanzar tus sueños. Déjanos en los comentarios cómo estás estudiando y si quedaste en la prepa donde querías. Y no te olvides de visitar aprendecontabela.com en donde tenemos muchos cursos de matemáticas, física, química y biología con videos, ejercicios y foros de discusión que te pueden ayudar en tu prepa. Yo soy Marce y me dio mucho gusto estar contigo. Nos vemos. Casi se me olvidaba. No te olvides de darle like, suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, nos vemos. Chau.